...de un ácido que se llama ácido gamma-aminobutírico. Ese ácido está integrando una mayor posibilidad para que estas conexiones se lleven a cabo. Entonces, no solamente la cetilcolina existe como neurotransmisor, también tenemos la adrenalina, la serotonina, la tiramina, la dopamina. Tú recordarás, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, el neurotransmisor que falta es la dopamina. Entonces, esos pacientes comienzan a temblar y comienzan a ser muy lentos debido a que esa dopamina, que es una sustancia que se produce en el encéfalo, en la sustancia negra, falla. Entonces, por eso las medicinas que damos al Parkinson son medicinas que son dopamina. Desafortunadamente, esos neurotransmisores no se encuentran mucho en los alimentos. Esos neurotransmisores se transforman después de consumir ciertos alimentos. Por ejemplo, los quesos tienen tiraminas, los quesos tienen unas sustancias parecidas a las aminas y por eso la gente que tiene migraña, por ejemplo, no puede consumir muchos quesos fermentados porque esas aminas son capaces de aumentar las migrañas, los dolores de cabeza, porque actúan como neurotransmisores. En la drogadicción también tenemos un ejemplo muy característico. Por ejemplo, la cocaína es una sustancia supremamente fuerte que funciona como un neurotransmisor, pero es tan fuerte que reemplaza los neurotransmisores normales. O sea que si un neurotransmisor normal hace dos conexiones, la cocaína hace 6, 7, 8 o topa todos, de tal forma de que va a causar una serie de problemas de tolerancia y con el tiempo el paciente va necesitando más y más y más neurotransmisores porque ellos ven una cantidad de elementos que no los ven con las cosas normales y entonces se comportan de una forma adictiva. Y por eso ciertas sustancias, por ejemplo, como la cafeína, que está en el café o en muchos productos, funcionan como neurotransmisores. Por ejemplo, la cafeína es capaz de estimular la cuarteta. La dopamina es capaz de suplir las necesidades de dopamina que tiene la enfermedad de Parkinson. Muchas enfermedades que se tratan, por ejemplo, como la psicosis o son tratadas por los psiquiatras, por ejemplo, lo que hacen es ponerte a dormir o relajarte, sencillamente porque sencillamente interfieren con el efecto de la dopamina. O sea que esas personas, o la serotonina, o sea que esas personas que tienen menos serotonina por efecto de las medicinas van a quedar un poquito más sedadas o dormidas o como unas personas que están haciendo las cosas mucho más lentas, precisamente porque se está tratando de combatir la actividad exagerada que tienen esos pacientes. De tal forma que todas estas sustancias, por ejemplo, en el banano común y corriente... De eso le voy a preguntar, doctor, que usted me mencionara tres alimentos. Me habló de la vitamina B6. ¿Me está hablando del banano? Estoy hablando del chocolate. ¿Y ahorita me habló? Estoy hablando de los quesos. ¿Son buenos consumirlos entonces? Son buenos consumirlos. ¿Se los recomendamos entonces? Son buenos consumirlos cuando nosotros podemos tener la tolerancia para ellos. Es como el agua. El agua te quita la sed pero te puede ahogar. De tal forma de que nosotros lo que tenemos que hacer es consumir cada porción de cada alimento de una forma sana. Definitivamente el exceso de grasa no le sirve al cerebro. Definitivamente una diabetes, por ejemplo, no le sirve al cerebro. De todas formas... Pero cuando me habla de grasa, por ejemplo, si yo menciono el aceite de oliva, ¿no lo puedo consumir arriba de encima de una ensalada de vegetales? Claro que sí. El aceite de oliva es excelente, pero si tú consigues sustancias parecidas al omega-3, por ejemplo, que son los que se recomiendan, y si tú consigues, por ejemplo, por ejemplo, fíjate el aguacate. El aguacate tiene la mejor grasa que tú encuentras en toda la dieta. El aguacate es capaz de suplir a todas las grasas que hay. Doctor, gracias de verdad por su presencia en VIP Show TV, en mi sección Hola con María Ángeles. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias y lo esperamos en otro programa.